Mirá, ¿puedes llevar las patas para atrás? Bueno, es importante rasurarla porque si no, no vemos nada. Si, la otra también tenía más pelo todavía. Con una sallita. Rasuramos todo el abdomen. Es lo primero que hacemos. Hasta el arco costal. Yo voy hablando para la chica. Bueno, si querés cortalo, pico.